Ya no llores, mujer, ya no estés triste Porque vas a acabarte tú misma Con tus penas más vas a consumirte Ya no llores, no acabes tu vida Ya no llores, no derrames más llanto Que hasta en mí se encierra la tristeza Ve rodando tu llanto por el suelo Ya no llores, piensa con la cabeza Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando En tu vida no has hecho otra cosa Nada más que llorando tus males Pero voy a morirme mañana Tal vez nunca sabré tus pesares Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando